Artes escénicas, circo, narración oral y teatro. Nuestro invitado, Yago G. De Caro. Él es el director del colectivo Baco, Arte y Arte. Es ganador del Encuentro Departamental de Narración Oral. Ha participado en los festivales internacional Encuentémonos en la Frontera, en la vigésima primera versión del festival Acuentajuy, en la Guajira, en el Festival Internacional de Narración Oral Escénica, en Caldas, y en la fiesta del libro acá en Cúcuta. Yago, muy buenas noches. Bienvenido a Cero Coronavirus, el programa de la revista Contra Luz Cúcuta. Buenas noches, Rafael. Bueno, encantadísimo de estar aquí compartiendo con ustedes este gran espacio. Y bueno, pues todo va a ser lo que más me gusta, que es contar y compartir historias con ustedes. ¿Cómo comenzó esa historia suya de contar de la parte circense, del teatro, de todo esto que tiene que ver con las artes escénicas? Bueno, yo empecé cuando estaba en el colegio con una maestra que se llama Rosa Somavilla, la señora a la cual yo aprecio muchísimo, me decía, me dio las bases de lo que era el teatro. Pero pues luego cuando empezamos a estar allá en la universidad, pues digamos que se empezó a olvidar un poco ese aspecto porque no encontraba como los maestros y eso. Luego, pues me empecé a dedicar un poco a hacer productos audiovisuales, a grabar algunos. Me voy a contar otras academias y eso. Y pues cuando estaba en la universidad, decidí hacer un proyecto que se trataba de escuelas populares, fortalecer escuelas populares. Y me encontré con un grupo. Bueno, ahí nos reuníamos, hacíamos, compartíamos arte con la gente. Bueno, yo fui enseñándoles ciertas cosas que yo sabía en ese momento. Entonces, como que ahí encontré un espacio donde poder nuevamente volver a las artes escénicas. Y pues ahí en ese espacio, pues llegó gente de muchos lados. Entre esas, pues el tema con la migración venezolana, pues trajo también muchos artistas de allá de afuera. Conocí a una excelente persona que me dio las bases de la narración. Y bueno, empecé ahí a intentarlo. Y bueno, después de este año, digamos que ya me dediqué un poco más de bien al proceso. Porque digamos que este tema de la pandemia, nos demostró que muchas veces, no podemos a veces, digamos, reunirnos con otras personas. O no, o depender de otras personas. Sino que a veces nos toca solucionar. Entonces. Diego, perdón Diego. Tenemos inconvenientes con el sonido. ¿Será ahí la conexión? Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escucha mejor? Sí. Ahora sí se escucha mejor. Listo. Y bueno, entonces este año... No, seguimos. Se nos va la voz, Diego. ¿Qué será? Espérenme, mira. Ah. Se nos quedó ahora congelado. Bueno, pues, mientras tanto hablemos. Jorge Omar, estábamos diciendo... Ya volvió. Listo, listo. Que fecha. ¿Mejor? ¿Te escucha mejor? ¿Te escucha mejor? Sí. Listo. Bueno, este año, entonces, pues, con narradores orales... El punto de encuentro, ya había dejado también un gran artista en la ciudad, que es Tatua Costa, que era los viernes de cuentería y comedia en el Parque La Canasta. Entonces, este año intentamos retomarlo nuevamente. Infortunadamente, pues, la pandemia nos detuvo. Pero, pues, ahorita estamos buscando la manera de retomar eso desde lo virtual. Para que cuando volvamos, pues, darle por favor a la noche. Jorge Omar, lo escucha Yago. Hola, Yago. Buenas noches. ¿Cómo le va? La primera pregunta que me surge es con respecto a su nombre, Yago De Caro. ¿Ese es su nombre de pila o es un nombre artístico? No, bueno. De hecho, eso es algo interesante. Digamos que empiezo a utilizar el nombre este año porque... Pues, yo pienso que este año será un año de cambio para mí. Y, bueno, digamos, mi nombre es real, el Diego. Pero, digamos que por el tema, digamos que es algo personal, de querer dejar cosas atrás, empezar a soltar ataduras, digamos así de alguna manera. Entonces, pues, decidí que, pues, porque el Diego lleva precisamente la palabra ego, ¿sí? Entonces, para poder liberarnos de eso, ¿sí? Que mata a los artistas y que nos está matando a todos, que es el Diego, pues, para poderlo eliminar, ni siquiera hay que nombrar. Entonces, pues, utilicé la raíz de mi nombre, ¿sí? La raíz de Diego es Yago. Que significa que camina a la sombra de Dios. Dios, independientemente de cómo cada quien lo quiera ver. Pero es eso, básicamente. Es decir, cambiarme el nombre para tener que encontrarme con esos aspectos. Y, pues, digamos que el nombre, de alguna u otra manera, empezó a tomarse como un nombre artístico, ¿no? Porque, en este motivo, quizá como no. ¿Qué es lo que está pasando? No lo estamos escuchando. No. Sugierale que hable en directo, que suprima el audífono. ¿Sí me escuchan mejor? Ahora, ¿sí en el audífono, sí? ¿Sí? Sí. Bueno, y de Caro, pues, ese es mi apellido, ¿sí? Así con apóstrofe y eso. Y, pues, de hecho, mi primer apellido es García. Sí, yo soy Diego García de Caro. Pero, pues, desde que yo estaba muy pequeño, pues, digamos que la gente, los profesores, mis compañeros, se les pegó más el apellido, porque para ser más raro, digámoslo así, al no ser común, pues, entonces la gente, pues, tendría recordarlo más fácilmente. Resuelta la inquietud, Jorge Omar. Sí, sí, muchas gracias, Yago. Bueno, este, hace referencia a usted que en sus inicios comenzó con la profesora Rosa Somavilla. ¿En qué colegio fue? Eso era cuando yo estudiaba en el Domingo Sabio. Estudió un tiempo en el Domingo Sabio y ahí la conocí, la conocí a ella. Y, pues, no solamente como profesora, sino como persona. Correcto, porque ella ha sido influencia para muchas de sus alumnos, tanto en el Domingo Sabio como en el Colegio Santo Ángel de la Guarda, donde también durante un buen tiempo se desempeñó como educadora. Y, pues, ella, aparte de enseñar español, gramática, pues, también se interesa porque sus alumnos aprendan algo de arte dramático. Y, probablemente, pues, por ahí, también viendo que ella tenía esa vena artística, pues, ya impulsado. Pero, bueno, muy bien. ¿Y a qué está dedicado actualmente, Yago? ¿Cuál es su cuento de hoy? Bueno, pues, actualmente me encuentro desempeñando precisamente como artista escénico. Yo soy de profesión comunicador social, pero, pues, actualmente me encuentro trabajando también como artista escénico. Trabajo con mi colectivo, ¿sí? Va a cojarte de arte. Es un colectivo que montamos con unos amigos. Y, pues, también trabajo, hago algunos trabajos con Casa Teatro Cúcuta. Sí, también trabajamos ahí. Hoy tenemos un proyecto que se hizo en coproducción con México. Se llama Río Ánimas. Muy pronto lo van a ver en Full HD por los canales regionales. Entonces, estamos ahí trabajando en eso. Y, bueno, también en temas de comunicación. Comunicación en general, con algunas organizaciones. Trabajo con temas de comunicación. Con entidades privadas también. A veces doy clases. Durante un tiempo también me dediqué a dar clases de artes también, ¿sí? De narración, de expresión corporal, un poquito de yoga, circo. Sí, entonces, pues, todas estas enfocadas un poco en el tema pedagógico, ¿no? Es decir, como una alternativa, una alternativa de aprender a través del juego. En ese colectivo cabe muy bien Omar Romero. Colectivo Baco, Jarte y Arte. Omar Romero. Sí, de nuevo, de nuevamente por las buenas noches para todos. Sí, casualmente pensaba en eso, el nombre del colectivo de Yago, pero haciendo, recordando algo de anoche, Rafa, con los deportistas, curiosamente, el club de ellos tiene algo semejante o se asimila a tener que ver algo religioso, algo con la divinidad y la creencia, ¿no? El caso de Yago también, de acuerdo a lo que él explica, también tiene que ver mucho con la espiritualidad, con lo que me estaba explicando o explicándole al médico. Y lo del arte, sí, lo de la profesora también me pareció curioso, eso de haberle inculcado, de haber llamado, retrocediendo el que alcancé a vivir una etapa de esas, cuando se veía la batería español en lo que llaman hoy noveno grado. Era cuarto bachillerato, tercero bachillerato, algo así, bueno, en esos dos años. Y esa profesora, recuerdo tanto que le hacía uno leer las obras, pero esas obras se había que interpretarlas tal cual está en el libro, con todo, con todo tal indenso, puede uno salir de los parámetros. Entonces, trayendo eso a la actualidad, Yago, desde el colegio, antes de conocer a esta profesora, ¿ya tenía esas inquietudes por las artes? Pues, digamos, de alguna u otra manera se puede decir que yo era el payaso de la clase, realmente, o sea, yo era el que salía a molestar, el que mamaba gallo, tal, el que formaba la recorcha en el colegio. Entonces, como que siempre hubo como una inclinación a lo disidente, ¿no? Porque el arte en realidad es muy disidente, es ir en contra de todo ese sistema estructurado. Entonces, siempre, de alguna u otra manera, estuve ahí. Pero esto, y también esto, antes de conocer a la profe Rosa Somavilla, yo era el que organizaba las cizadas de bandera en el colegio, ¿sí? Y antes de estudiar ahí, porque pues también, como buen disidente, pues me tocó pasar por muchos colegios. Era un poco indisciplinado. Y, bueno, en algunos de esos colegios que tengo la oportunidad de estar, yo montaba las obras de teatro. Entonces, que el Día del Trabajador y tal, y yo las montaba. Y a mí, de hecho, algo curioso es que a mí siempre me, en el teatro, siempre me han gustado las cosas, digamos, los papeles pequeños, por ejemplo. Los papeles muy grandes tienen mucha responsabilidad. O sea, de hecho, cuando yo montaba esas pequeñas obras, yo era el barrendero o el que decía, aquí está la carta. O sea, es una cuestión muy, un personaje insignificante de alguna u otra manera, pero que está ahí porque cumple una función. Pero es un personaje que, sí, que es indispensable, pero no tiene tanta responsabilidad. Y con los cuentos, pues me pasa igual con el tema, por lo menos, de contar. Mis cuentos me gusta que sean cortos, precisamente para eso. Entonces, bueno, yo pienso que uno nace un poco como con esa chispa. Y a medida de que uno va creciendo, uno se encuentra con los maestros, porque he tenido muchos maestros, afortunadamente, en mi vida, que le van dando a uno las herramientas para proporcionar Dios. Y como decía Rafa, ¿por qué el vaco, jarte y arte? Bueno, vaco, jarte y arte, digamos que lo pensamos principalmente, pues, por el tema del Dios, precisamente de la vendimia, del arte, del teatro, ¿sí? El Dios vaco. Y el jarte y arte, en un principio se llamaba, el colectivo se iba a llamar vaco, artes, artes elementales. Bueno, pero entonces al final, pues, se hizo un rediseño de todo lo que se quería hacer con una gente diferente. Entonces, se pensó, vaco, jarte y arte, lo sugerió un amigo. De una manera disidente, jarte y arte. Pero entonces, en realidad, el jarte, o sea, mucha gente, claramente, aunque de alguna manera representa lo que es Paco, lo que es el Dios Dionisio, o el Dios Po, aquí en las culturas latinoamericanas, ¿sí? Siempre ha existido ese Dios, o sea, el Dios del arte, o de las expresiones escénicas, siempre ha estado relacionado con el jarte, ¿sí? Con la chicha, con el vino, con las bebidas fermentadas, y es precisamente porque hace parte de un ritual, ¿sí? De un ritual de fertilidad. Entonces, digamos que nosotros tenemos un ritual, digámoslo así, y es que, por lo general, después de una función, nos tomamos unas cervecitas. Entonces, no quiere decir que seamos alcohólicos, no, o sea, el hecho de tomarnos unas cervecitas para nosotros es sentarnos, tomarnos una cerveza simplemente pues para refrescarnos, porque venimos de hablar una carreta rechísima y queremos descansar un poco la garganta. Entonces, sentarnos a hablar sobre lo que pasó, ¿sí? Porque, o sea, lo mejor de esto es, o sea, uno, hacer su presentación, si la cagaste, marica, arréglalo y solucionas, pero entonces luego hablarlo entre todos y ver qué fue lo que pasó, ¿sí? Y cómo lo vamos a mejorar. Entonces, el jarte no es simplemente el hecho de tomarse la cerveza o el vino o lo que sea, sino cómo a través de una bebida ancestral la gente se puede reunir a contar historias. Saludamos a Luis Jesús Botello, Diego Armando Madariaga, Carmen Cáceres, Samuel Pavón, Amparo Mogollón, Sujelis Rincones, Sandrid Mejía, Estefany Rengipo y Desiree Rivero. En este momento están con nosotros, escuchando este diálogo, esta conversación que tenemos acá con Yago Descartes. Yago, ¿cómo se cuenta un cuento? ¿Cómo se cuenta un cuento? Bueno, pienso que no hay una técnica, o sea, una técnica precisa para contar un cuento. Entonces, yo voy a revelar mi secreto que fue revelado por una persona que me lo reveló a mí, una gran amiga, me lo reveló, gracias a ella estoy ahorita contando. Y el secreto es básicamente, o sea, por si alguien está escuchando esto y quiere hacer narración oral, aquí va el secreto, lápiz y papel. Lo principal es buscar las ideas elementales del cuento. Hay unas ideas elementales que uno debe tomar, tener las referentes, ¿sí? O sea, no es tan aprendérselo todo de memoria, aprenderse lo que uno necesita, un inicio, un nudo, un desenlace y jugar. Contar un cuento es jugar, ¿sí? Es imaginar, es dejarse llevar, ¿sí? No solamente que la gente sienta lo que se está narrando, sino uno también sentirlo y poderlo llevar a escena. Es compartir, ¿sí? Entonces, pienso que contar un cuento no se necesita de una técnica especial porque, digamos, ¿quiénes son? Díganlo ustedes, sino que quiénes son, o quiénes eran las mejores para contar historias. Si no eran nuestras abuelas, nuestros abuelos. Y ellos no necesitaban ninguna técnica, pero les contaban los mejores cuentos, las mejores historias, porque las sentían o porque lo habían vivido, ¿sí? Entonces, las abuelas, yo crecí, no con mi abuela, con mi abuela me contaba las historias, pero frente de mi casa vivía una viejita como de ciento y pico de años, que era la abuela de un amigo. Y yo iba y me sentaba allá, pues, cuando eso, la gente no estaba contaminada por el tema de las redes sociales ni nada, de cuando son los niños, jugaban en las calles y no estaban metidos en su casa con los videojuegos y todas esas cosas. Entonces, uno salía y empezaba a escuchar esas historias. Entonces, pienso que la mejor técnica es aprenda al inicio, el nuevo, el desenlace, que es la técnica de siempre, y juegue, jugar, gozárselo, sentir el cuento. Saludamos a Claudia Patricia Porero, nos dice, en sintonía desde Corozal, bajo la lluvia. Bueno, salió poético el saludo. Jesús Peñuela, felicitaciones por este espacio cultural ante tanta andanada amarillista. Y sujelis Rincones, si no soy capaz de pronunciarlo, me perdonan, escribió en inglés sujelis. ¡I love you, Yago! Ahí está, ahí está, Yago. Un saludo muy especial. Jorge Omar. Yago, esa... Eso no es para mí, no es para sujelis. Para sujelis, es la respuesta a sujelis. Bien, también amor para todo el mundo, amor, eso es lo que nos hace falta a todos, amor. Bueno, mire, el momento ese en que se reúne con su equipo y se toman las cervecitas o se jartan el vino, nosotros tenemos una denominación para ese evento. El hecho de hablar, de compartir y de tomar algo que sea de origen etílico o de contenido etílico, simplemente lo que estamos haciendo es mojando la palabra. Entonces, le recomiendo eso para que lo involucre ahí a su dinámica. Me gusta, me gusta. De tal manera que cuando ustedes cuentan un cuento, tienen en cuenta para el cuento la estructura del cuento, como lo está diciendo. Pero si tuviéramos un cuento, mojemos la palabra hoy o nos reunimos para mojar la palabra y usted nos echa ese cuento, cuando yo lo vuelva a oír, el cuento no es el mismo, se parece al cuento, pero las palabras las van cambiando cada que lo cuentan, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, ningún cuento es igual nunca. Eso es lo mejor. O sea, puede que, claro, mucha gente me ha escuchado, por lo menos mi cuento clásico, que fue el primer cuento que conté y con el que tuve la oportunidad de ganarme el encuentro departamental, es el cuento de Dejemos de Ser Tangallines, que fue un cuento que escribí cuando estaba en la universidad. Ese cuento mucha gente ya me lo ha escuchado contar, pero cada vez que lo cuento, lo cuento de una manera distinta, ¿sí? Pues cada cuento es igual. Y claro, si a un cuento se le suman un par de bebidas ancestrales, pues claro, va a ser otro cuento. Pues, perdón, Jorge Omar, dejemos de ser tangallinas y cuéntenos un poquito. Dejen de ser tangallinas. Sí, cuéntenos un poquito. Esta historia comienza en la granja, en la reserva, cuando muy cerca de los linderos se oía al gallo cacarear. Compañeros y compañeras, nos hemos reunido aquí el día de hoy para decirle a esas ratas que estamos cansados de que vengan a robarnos nuestros huevos. Esos que hemos construido con nuestro sudor, lágrimas y cacareos. Por eso, hermano, les digo yo que abramos nuestras alas y dejemos de ser tangallinas. Entonces, en ese momento, las gallinas empezaron a lequear y se dieron cuenta de que podían volar. Y entonces, las ratas asustadas empezaron a mandar a los cerdos, quienes las murieron y las pisotearon. Y las pobres gallinas tuvieron que volver a ser gallo. Aquella noche, los patos que solían merodear por allí se metieron al gallinero del gallo. Y entonces, en la granja se escuchó el ruido que se oía todas las noches, pero que era opacado por el ruido de los patos. La mañana siguiente, todos en la granja de la reserva despertaron tarde y no entendían qué era lo que había pasado. Así que, las gallinas, llenas con ese valor que el gallo había dejado en cada uno de los corazones de ellas, fueron hacia allá a buscarlo. Pero cuando llegaron, se dieron cuenta de que el lugar ya estaba rodeado de ratas, de cerdos y de zapos que estaban transmitiendo en vivo. Claro que sí, transmitiendo aquí para todos ustedes desde Radio La Reserva, les comentamos que en esta madrugada el gallo ha sido desplumado. Claro que sí, se dice que fue una justa de cuentas, pero el caso sigue en estudio. Para todos ustedes, transmitimos para Radio La Reserva. La Reserva, la Reserva. Entonces, las gallinas intentaron buscar respuestas, pero los cerdos nuevamente las mordieron y las pisotearon y tuvieron que volver a ser gallo. Entonces, en la noche, la gallina piedad le daría un plan. El plan para que esto se acabara y era que nadie, ninguna gallina iba a volver a poner un huevo hasta que las ratas puedan allá hablar con ella. Y así, pasaron días, pasaron semanas, meses y ya que las ratas iban a ir por allá, solamente aparecía la rata mayor en televisión diciendo ese tal paro de las gallinas no existe. Pero, el paro existía y todos en la granja estaban sufriendo las pentecostas. Pero entonces, lo que no sabían las gallinas era que recibirían la visita de un ser que según decían era el dueño de aquellos lugares. Así que, una mañana, los seres abrieron un hueco y el gallinero de las gallinas entraron y apareció este mágico ser. La gallina piedad a enfrentarlo y el ser le dijo ¡Hello, mi chiquen! Mi nombre es el sogo y yo venir aquí porque yo quería saber ustedes por qué dejar de poner huevos. Esos huevos nosotros haberlos comprado hace mucho tiempo a las ratas a muy buen precio. Y si ustedes dejar de poner huevos mi familia y yo nos vamos a morir de hambre. Si nos morimos de hambre vamos a venir aquí y nos las vamos a comer a todas. pues no nos importa le dijo la gallina piedad nosotros queremos que las traten como merecemos queremos comida de calidad para nuestros pollos educación gratuita salud pensión entonces el zorro se quedó mirando abrió su fauce y se la comió entonces todos en la gallina empezaron a correr porque el zorro empezó a entrar y a comerse a todo el mundo desesperado pero entonces en medio de salvo de unos pollitos rebeldes que habían logrado escaparse de la piramía de las ratas llegaron metieron a las ratas en unos costales y se las llevaron para el mundo cuando estaban allá luego de varios métodos hicieron que ellos hablaran y en un momento terminaron diciendo que ellos solamente seguían órdenes de un ser más poderoso que según decían habitaban los pastos allá entonces los pollitos rebeldes decidieron ir en busca de este ser cuando llegaron encontraron a un ser enorme con unos grandes cuernos unas bellas manchas negras con blanco y que parecía que estaba meditando porque estaba haciendo como cuando los pollitos rebeldes lo vieron se sustaron y me dijeron como grande pero justo cuando se iban a dar por vencido la vaca levantó su cola y dejó caer una gran plasta marrón y entonces los pollitos se acercaron para ver lo que se trataba y vieron que ahí había algo que se estaba moviendo cuando se acercaron se paró un palacito intestinal y los miró a los ojos y le dijo ¿qué están mirando saco de plumas? ¿acaso en sus diminutas cabezas no les cabe la idea de que un ser como yo sea el dueño de todo esto? después de todo yo vivo en cada uno de ustedes así que dejen de buscar respuestas en el exterior cuando la respuesta está en el interior entonces los pollitos se pusieron a pensar y se dieron cuenta de que el parásito intestinal tenía razón así que uno de ellos el más valiente levantó su pico y se lo comió ¿y cómo va a ser si terminó y no hay con qué mojar la palabra? con agüita ah con agüita ahí también una dice María González Yago me encantas súper súper talentoso Jorge Omar iba a preguntar algo antes de que aparecieran las gallinas muy buen cuento no dejémoslo para la siguiente ronda y pasemos a Omar a ver qué inquietudes tienes bueno Romero a ver si el vallenato nos deja Romero no el vallenato nos va a dejar todo el programa no tenganlo seguro vallenato si no es vallenato Rafa le decía Yago cómo se cuenta un cuento y García Márquez escribió unos libros para decir cómo se escribe un cuento exacto ese libro entonces entonces veo que que por ese lado Yago como que estuvo escudriñando y por ahí también tuvo que tener una línea de lo que se trata de escribir ahí García Márquez con ese libro de cómo se escribió un cuento es de verdad tan difícil usted dice que hay que tener un nudo y un desenlace o una idea para crear un cuento pero en el caso digamos los adultos la gente joven y en el caso de los niños este cuento por ejemplo el de las gallinas sería igual de contado a unos niños de un colegio de determinada edad para que ellos de pronto también tengan esa posibilidad esa creatividad de crear sus propios cuentos sí bueno o sea no entendí muy bien la pregunta máster qué pena me repite tranquilo digamos ser cuentero no es fácil y todo el mundo pues no a veces muchas veces no entiende en qué consiste ese cuento que se está o esa historia que se está transmitiendo a nivel de los estudiantes de colegio hay posibilidades de que se lleve eso para que los niños de determinadas edades aprendan a contar historias así como esta sí pues bueno por lo menos yo cuando tuve la oportunidad de trabajar en un colegio acá yo trabajé con niños desde preescolar hasta 11 sí y digamos que hay algunos ejercicios de improvisación que se prestan para que la gente por lo menos empiece a entender que crear un cuento muchas veces no es tan difícil como lo creen sí pienso que muchas veces la gente no se atreve a hacerlo por eso porque porque me da miedo sí en realidad la gente le tiene mucho miedo al fracaso al ridículo y y pues pienso que uno tiene que votar esa verborrea o sea uno tiene que todas sus vainas en la cabeza y lo que uno piensa y intentar plasmarlo pero entonces digamos que en el tema de con los niños sí es un tema más de jugar sí de entrar a jugar yo con los con los más grandecitos digamos los adolescentes digamos que el tema algunos les gusta el tema de los cuentos pero hay otros que que digamos están pensando en otras cosas no tienen la mente para pensar en esos cuentos piensan en otros otro tipo de cuentos pero entonces por lo menos este este tipo de cuento que narré ahorita es un cuento que yo por lo menos cuando cuando es un espacio con muchos niños pues casi no lo cuento o sea sí lo he contado con niños pero casi no porque porque es un cuento que pues tiene un tinte pequeño político sí tal vez entonces o sea y hay gente que de pronto no lo entiende sí tal vez tal vez un niño no me vaya a entender el chiste eso es todo el padre de las gallinas no existe sí pero los que los que entienden un poquito de política o conocen sobre las noticias ven las noticias pues ya saben sí hasta hasta el meme se salió yo creo que salió esa parte pues ya saben a quién uno se refiere pero pues los más chicos tal vez no entienden eso pero con los chicos por lo menos que me gusta a mí por lo menos que en el tema de los cuentos que también me encantan los cuentos infantiles pero digamos que con el cuento de los chicos digamos a la hora de narrar lo tanto de aprender lo que digo para aprender pienso que es el juego y con el juego pues ellos se van dando cuenta pero para para narrarles pienso que deben ser cosas por lo menos que que ellos se den cuenta o sea ahorita con todo este cuento del bullying y ese tipo de cosas es que ellos se den cuenta que ser diferente no es ser mal no es malo sí o entender que debemos vivir en tolerancia en amor sí en compañerismo y todo este tipo de sentimientos que nos hacen falta en el mundo en realidad no hace falta eso entonces los cuentos infantiles míos son más por ese lado o sea por lo general hay algún personaje que está defectuoso pero logra ser maravilloso o sea los que narro no necesariamente los que escribo porque pues en realidad yo no todos los cuentos que narro son míos el que cuento ahorita es mío pero yo narro de todo un poco pues o sea uno de mis autores favoritos que lo conocí también por la persona que me enseñó la cuentería de Gianni Rodari pero también amo los hermanos Grimm yo crecí leyendo los hermanos Grimm yo tenía un libro de los hermanos Grimm que le llevaba a una vecinita que era más grande para que me leyera los cuentos entonces digamos que también contar compartir eso también me recuerda un poco lo que yo fui y tal vez algún cuento le cambie la vida a un niño como me la cambió a mí si hay cuentos de no ficción cuentos de no ficción pues depende por ejemplo ahorita tuve la oportunidad de escribir un cuento que también que hizo uno fue uno premiado también ahorita con los estímulos de la Secretaría de Cultura que me imagino que pronto se estará publicando eso eso se estará publicando ya lo verán se llama por lo menos se llama Tantoche y es un cuento en realidad ¿cómo me inspiré con este cuento? yo estaba un día en la terraza de mi casa y me puse a ver allá al lado de mi casa hay un samán y allí viven toda clase de aves y me di cuenta que hay un aguilucho que habita aquí por mi barrio que el aguilucho atacaba a las aves de ese árbol de allá al lado de mi casa pero un día los toches empezaron a atacar al aguilucho yo me di cuenta que los pájaros se confabularon entre ellos y sacaron al depredador de allí y yo lo vi desde la terraza de mi casa y yo dije wow esto es maravilloso y la gente tiene que compartir esto que yo compartí y escribí un cuento a partir de ello con un poquito de ficción pero me basé en algo que me pasó ¿sí? entonces entonces es como como García Márquez y su realismo mágico uno no sabe qué tanto de un cuento es cierto y qué tanto es mentira y de hecho pues los cuentos más antiguos por ejemplo por lo menos los clásicos Capelucita Roja y ese tipo de cuentos que también fueron cambiando sus finales para luego volverse más comerciales con todo el tema de la expansión del cine y todo ese tipo de cosas pero originalmente esos cuentos eran para asustar a la gente o sea por lo menos Capelucita Roja en realidad al final el lobo sí se la come entonces era un cuento que le contaban a los niños por allá en Europa en Europa antes para que los niños no salieran solos al bosque y no se portaran mal porque el niño que se portaba mal lo dejaban en el bosque y se lo comía la bruja lo engordaba y se lo comía ¿sí? entonces esas historias se fueron creando a partir de eso y de hecho pues yo digo que muchas están basadas en la realidad o sea cosas como brujas duendes demonios que existen en los cuentos yo pienso que tal vez eso no es tan ficticio como creemos tal vez en realidad esos seres sí existen entre nosotros solo que el hecho de que no podamos verlo no significa que no exista ¿sí? Jorge Omar de eso podemos deducir Yago entonces que la mayor parte de los cuentos llevan implícita una enseñanza ¿cierto? y nos dejan como una lección sobre comportamiento puede ser por ejemplo también a veces sobre un pensamiento una ideología o alguna cosa así pero eso es como muy trascendental ¿por qué no hablamos de una cosa mucho más liviana? me dice que estuvo también inmerso en el mundo del circo ¿cómo es ese cuento? bueno con el circo digamos el primer acercamiento que yo tuve con el circo fueron los malabares las pelotas el malabar con pelotas clásico malabar y en realidad fue frustrante para mí o sea yo vengo del teatro y la vaina pero los deportes yo soy me baila y por eso terminé siendo artista creo porque en realidad con los deportes baila él siempre me quede más por eso entonces digamos empecé con los malabares con los malabares con pelotas y luego empecé con el malabar de contacto que es el contact eso se maneja con una pelota de plástico también un poco más pesada o una pelota de cristal y se juega con ella de una manera corporal esos más bonitos corporales la fuerza por el cuerpo y se juega con eso empecé a experimentar un poco con la cuerda floja y bueno experimenté con los zancos pero en realidad fracasé el primer trabajo que me salió con zancos buenísimo tal yo hice con los zancos pasó la gente yo bien listo vamos a cambiarnos bueno vamos a cambiarnos y pues levantar los zancos es duro yo admiro mucho a la gente que hace zancos porque en realidad es duro y yo así no levanté el pie lo suficiente y había una luz y yo hice y bueno me caí muy duro y entonces quedé con una mala experiencia con eso entonces los zancos no más pero bueno entonces empecé a probar ahí y pues también el clown o el payaso que es un tema que también es bastante interesante que he estado intentando explorar investigar y que bueno ahí voy entonces digamos que lo interesante del circo es que el circo pienso que debe ser una herramienta del teatro ¿sí? de lo escénico es una herramienta por lo menos el circo en sí solo o sea digamos que el circo tradicional hay una diferencia ¿no? entre el circo tradicional y el circo contemporáneo el circo contemporáneo el ejemplo más claro es el circo de Usolec ¿sí? que es este que tiene una narrativa y toda esta cuestión entonces digamos que ahora y el circo tradicional pues lo conocemos de carpa y eso entonces digamos que ahora las nuevas generaciones ya digamos que están pidiendo o requiriendo porque la vimos en un mundo el mundo del storytelling ¿sí? ahora todo el mundo quiere que algo le cuente una historia hasta para vender productos nos gusta que nos vendan el producto con la historia hola mira yo usé este desodorante y mira como me funciona es la historia del personaje ¿sí? no es lo mismo que me vengan a ofrecer mire y tal compras este desodorante entonces todos lo quieren vender con historias entonces en el circo cuando mezclamos el circo con esto de las historias pues creamos un mundo distinto entonces eso ha sido como lo que hemos venido haciendo con el colectivo ¿no? pero no solamente hacemos espectáculos de circo sino que los mezclamos con las artes escénicas con la danza con el teatro con la narración a veces la poesía y creamos algo nuevo ¿sí? a partir de allí usando los elementos del circo pero no es simplemente como un show de exhibición es simplemente una exhibición ¿no? que eso se ha convertido también o sea no está mal no está mal el hecho de simplemente la exhibición ¿sí? porque lo que digo es una corriente también que viene del tradicional pero pues nosotros principalmente y bueno yo y la gente con la que trabajo pues lo utilizamos más como una herramienta ¿sí? para poder dar, nutrir lo escenio en esta parte del circo Yago y habiendo usted trabajado en un laboratorio con chumín clavijo ¿no le dio por ser mimo? ¿o le falta eso? no pues bueno por lo menos el mimo es toda una corriente que la verdad es fue la palabra que estoy buscando bastante exigente ¿sí? es una corriente muy exigente es muy corporal pienso que o sea yo me hago cuenta que con la narración pues o sea pienso que me ha ido muy bien con el tema de la palabra ¿no? y con el tema del mimo pues es todo lo contrario es contar con el cuerpo ¿sí? es mucho más complicado pero pues digamos que con esto del laboratorio pues resulta que pues para nadie es un secreto que acá en la ciudad pues no hay suficientes no tenemos grandes maestros ¿sí? de las artes escénicas ¿sí? Rosita no sé qué pasó con ella no sé si todavía está por ahí Rosita si estás escuchando esto escríbeme Rosita lo queremos Rosita pero entonces bueno con el tema de los maestros esto entonces nos reunimos con otros compañeros que también hacen circo y que han viajado por toda Latinoamérica que son también una gran representación de Cúcuta y Chinacota que son los compañeros de circofilia entonces ellos viajaron decidieron llegar acá nos reunimos ellos estudiaron con Chwin cuando Chwin tuvo la oportunidad de tener acá el teatro de la playa no sé si lo recuerdan o lo casaron a conocer en la playa que quedaba ahí en el barrio en la playa ¿sí? ahí quedaba él se había pues había un día policías visitas y habían shows espectáculos y aparte pues él también tenía su grupo que formó y los de circofilia hacen parte de esto decidimos reunirnos con ellos y pues Chwin estaba en Bogotá y dijimos no pues vamos a traérnoslo y pues aprovechamos nos lo trajimos dos, tres días y intensivo dándole con él el tema de cuerpo mucho cuerpo mucho cuerpo explorando eso porque lo que les digo o sea como no hay muchos maestros o sea aquí muchos hemos aprendido a los tochazos o a la maldita sea ¿sí? porque o sea haciendo y cagándola y volviéndola a hacer y leyendo por ahí y leyendo por internet ¿sí? porque tampoco o sea no hay muchos textos o sea la única biblioteca que tiene textos digamos teatrales bueno si uno puede investigar el teatro es la de casa del teatro o sea que yo conozca o sea si hay alguien que está escuchando esto y conozca de otra por favor escríbame escríbeme que estamos esperando entonces entonces digamos que nace esa necesidad del mismo ¿no? o sea de lo corporal que también hace parte de esto pues sí digamos que también el tema de la narración también la corporal es muy importante somos cucuteños nosotros les gusta hablar con las manos yo estoy muy quietos con las manos pero yo sí hablo mucho pero bueno eso Omar Romero bueno otra de sus aparte que nos comentaba en la introducción del programa es que tiene que ver con los biovisuales es lo que le puedo entender ¿cómo ha sido esa esa comunión con todo lo que ha hecho y la parte audiovisual y producción y que lo ha dejado satisfecho en en esa área bueno con el tema de producción yo empecé hace como cinco años o o más tal vez un proyecto que se llamaba Mousa y TV entonces digamos si con ese proyecto la idea era poder apoyar el arte local y bueno a través de producción audiovisuales grabamos algunos videoclips luego se me van a hacer entrevistas siempre me ha gustado mucho el tema cultural entonces digamos que siempre me manejé en ese tema entonces hice fotografía hice algunos documentales sobre las comunidades indígenas de las de Ecuador que habitan aquí hice un documental bueno y se hicieron varias cosas pero digamos que a mí al final o sea a mí me encanta lo audiovisual de hecho ahorita estamos trabajando para una película de la cual no puedo hablar mucho pero pues es algo que una pues para que se viene una película que se viene yo estoy trabajando en ese proceso pero pero digamos esto o sea lo complicado o lo que más me dejó el tema de lo audiovisual es que en realidad para hacer buen audiovisual se necesita un buen equipo o sea no un buen equipo en sentido de máquinas sino de de gente ¿sí? o sea de gente en realidad comprometida con el proyecto ¿sí? independientemente de lo que sea o sea por muy pequeño que sea o aparentemente insignificante que pueda llegar a ser el el producto siempre se necesita gente ¿sí? porque cuando cuando tú quieres escribir dirigir grabar producir actuar pues es muy complicado nosotros no van a salir bien porque tenemos que editar ¿sí? también pues tú no puedes hacer todo uno se especializa en un área específica y fortalece esa área entonces uno sabe que tiene que contar con otra gente entonces muchas veces los productos se quedaban truncados precisamente porque no contaba con la gente comprometida para poder hacerlo entonces por eso también me alejé un poco me empecé a dedicar un poco más al teatro a la narración que lo que les digo es una persona que es mucho más individual o sea yo lo arreglo pero digamos que todo ese tema de producción me sirvió ahorita en este tema en este tiempo por ejemplo que el audiovisual o sea es muy necesario ya había muchos artistas compañeros que nunca se habían enfrentado al tema audiovisual y ahora con todo el tema de la pandemia que les tocó llevar sus productos al audiovisual me vieron en el encuentro ¿sí? entonces pues bueno entonces yo siento que eso fue lo bueno que aquí era esa herramienta y la cagué muchas veces haciendo productos audiovisuales y gracias a eso aprendí a tirarme productos a gastarme la cámara cuando no sabía que las cámaras tenían una vida útil yo agarraba la cámara nos llamamos con un parcero con el carro de la ciudad con la ciudad y tomé fotos aquí tomé fotos allá y la pobre cámara bueno se fue gastando poquito a poquito pero le dimos toda la ruta que era necesaria y así bueno la cagamos la aprendimos y bueno me dejó bastantes lecciones pero pero eso es es un trabajo de mucho compromiso y y de mucho y de mucha responsabilidad con con el trabajo del equipo con todas esas lecciones aprendidas que va a pasar después de la pandemia con el colectivo bueno ahorita con el colectivo estamos trabajando en en varias obras ya ya algunas están escritas otras están en proceso estamos escribiendo proyectos para pasarlos ahorita que se viene la segunda fase del ministerio de cultura de estímulos está mirando a veces la posibilidad de poder pasar una propuesta a ver a ver qué tal nos va con eso pues para recibir un dinerito para poder hacerlo porque también hacer producciones es bastante costoso entonces pues lo que se viene para esto es definitivamente trabajarle al tema de las nuevas producciones seguirle trabajando la investigación la investigación de nuestros personajes la construcción de los personajes trabajarle al clown queremos trabajarle bastante nuevamente el tema del payaso fortalecer muchos aspectos y esperar los próximos festivales yo pienso que el tema de la pandemia también como digamos como las cosas digamos que las cosas ahorita pues ya están un poco más normales pero digamos que la pandemia ha dejado todo como que todo va un poco más lento porque ya todo es un ritmo distinto entonces como que dentro de esa dinámica pues nos ha permitido a nosotros tener más tiempo para poder montar para poder escribir para poder hacer más cosas que la idea es que el próximo año lanzarnos con toda y también para participar en festivales si todo sale bien y todo lo permite y esto se acaba aparentemente pues puede que esto vaya para largo pero pues si todo se acaba o cuando se acabe pues la idea es poder empezar a viajar por el país o incluso por el continente llevando las obras es la idea Jorge Omar Yago nos estuvo contando que este que es un hombre artístico pues tiene una carga de significado la pinta suya también me parece que es simbólica el sombrero ¿qué significa el sombrero? de hecho sí bueno de hecho a mí me gusta yo no siempre uso sombrero la verdad pero cuando cuando digamos estoy en mi papel de narrador me encanta el sombrero porque el sombrero de alguna manera también cuenta una historia es decir no hay dos sombreros iguales o sea todos los sombreros o sea hay miles de formas de sombreros yo tengo muchísimos sombreros y también cada sombrero tiene un estilo o sea yo dependiendo de los cuentos o algo pues me pongo un sombrero o sea si voy a contar un cuento de García Márquez por ejemplo pues procuro ponerme un sombrero volteado porque los sombreros también y digamos el tema del sombrero también siempre ha estado asociado por ejemplo a los juglares ¿sí? de los de diferentes de todos o sea desde los juglares vallenatos hasta los juglares medievales ¿sí? entonces el sombrero de alguna manera es una manera para mí de decir hey mira o sea este es mi manera o sea no me o sea a diferencia o sea porque digamos el teatro me enseñó que uno le debe un respeto al público es decir yo no salgo allá como quiera descualquierado a presentarme a narrar un cuento y no es porque yo me crea de élite no sino porque yo le debo un respeto al público la gente que está ahí espera a no ver a alguien mal vestido o sea puede sonar feo o sea tal vez es una cuestión que no esté bien prejuiciada la gente por la ropa pero desgraciadamente la gente lo hace entonces digamos que también es una cuestión escénica uno de lo escénico así como un payaso no sale a escena sin maquillaje o sin la nariz ¿sí? o puede salir sin nariz pero con maquillaje ¿sí? al menos algo al menos se delinean los ojos o sea si somos escénicos o estamos en el cuento ¿sí? es decir nos metemos en el cuento entonces para mí también eso es una manera de decir esto es como un disfraz para mí ¿sí me hago entender? o sea cada sombrero es un pequeño traje para entrar dentro del mundo de la cuantilidad ¿sí? es básicamente eso entonces sombrero también significa eso y bueno es lo que digo o sea se asocia a todo el tema por lo menos en Colombia los jugulares vallenatos también son grandes ídolos del tema de la narración ¿no? esos vallenatos de dos viejos narraban historias a través de sus canciones y eso con su sombrero y su vaina entonces es una manera también de reivindicar el sombrero que se ha perdido Darío López Velázquez Elena Flores Jesús Lázaro y Reinaldo Fuentes están con nosotros escuchando este diálogo que tenemos esta noche este viernes de cultura con Yago de Caro Omar Romero interesante todo lo que nos ha contado Yago ¿por qué no regalo un poquitico de eso? me quedó sonando lo del aquilucho en el árbol que fue corrido por por las aves del sector bueno este cuento la verdad no si me permiten voy a leerlo interpretarlo pero le digo porque es que yo lo escribí pero 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 no 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 como decirlo no no lo he practicado no lo he practicado para narrarlo porque yo puedo contarlo si quieren con escena ¿listo? entonces va se llama Tantoche dentro del amplio follaje de un gran samán al lado de una carretera sin rumbo en medio de un pueblo olvidado vivía toda una comunidad de aves aprendieron a convivir distribuyéndose en el árbol según sus cualidades en la parte baja del árbol vivían las tórtolas quienes pasaban en los parques compartiendo chismes y pidiendo migas de pan con sus amigas las palomas o en ocasiones haciendo piropos a las pajaritas en la tierra en medio estaban los pericos los canarios y los azulejos pero estos últimos habían abandonado el lugar porque según decían eran muy amargados a su nido llegaron una pareja de turpiales que estaban a punto de ser padres venían emigrando de Venezuela rumbo al sur por el invierno los toches empezaron a llamarlos pues en esas tierras así era como llamaban a los pájaros de su color no importaba quién decían haber sido antes o de dónde venían allí eran toches para todos al principio era algo incómodo adaptarse a esa cultura pero terminaron siendo grandes amigos de sus vecinos un día todas las aves cantaban como locas y la familia Toche no entendía la razón hasta que un perico les comentó que cada 15 días a ese árbol llegaba la visita de un animal sagrado que vivía en el jardín de los dioses y emocionaba a todos en el lugar así que fueron volando a ver de quién se trataba reunidos en un círculo al pie del samán estaban todas las aves precedidas por los loros que entretenían a todos con sus parloteos y en medio estaba una pequeña tórtola que se veía enferma un gran grito se escuchó en lo alto en lo alto y los pájaros cerraron los picos entonces un gavilán bajó en picada llevándose a la tórtola en sus garras los toches no entendían cómo todos podían emocionarse tanto por un acto tan aterrador así que decidieron buscar respuestas en la parte más alta del árbol donde vivían los loros el más viejo de todos siempre lograba tomar las decisiones en lugar en el lugar gracias a su labio así que él mismo les explicó la situación es solo un pequeño sacrificio que hacemos de vez en cuando pajarito bonito dejamos que el gavilán se aleje de los más débiles y en cambio él nos protege a todos a todos de los otros depredadores pero eso no está bien tenemos que hacer algo para defendernos algún día podrían ser nuestros hijos tanto oche acá tienen el valor de enfrentar al mensajero del sol más bien quiere cacao don toche no pudo tolerar aquello así que ideó un plan voló kilómetros hasta poder encontrar un árbol para pedir ayuda de otras aves y así defender su hogar logró reunir un pequeño equipo de aves de muchas clases desde carpinteros hasta cucaracheros con quien armó una trampa con ramas hojas y raíces necesitaba una carnada para llevar al gavilán hasta allí entonces el colibrí por ser el más rápido se ofreció a hacerlo lo buscó en su escondite tras los matorrales y el gran pájaro no pudo resistirse a tan colorido platillo así que voló en su casa justo como esperaba pero aquella prisión improvisada de donde querían llevarlo no fue suficiente para contener su pez los pájaros al ver que el colibrí corría peligro salieron a atacar al gavilán enfrentarlos solos sería una derrota segura pero en equipo era más difícil para él defenderse de los ataques así que lo golpearon hasta que lo hicieron caer y huir hasta su macorra cuando Don Toche se acercó para intentar capturarlo descubrió que aquel gavilán herido era una madre intentando proteger a sus puyuelos el corazón del turpeal se la arrugó pues casi había dejado huérfanos a sus pequeños arriesgando incluso su propia vida y la de sus nuevos amigos por la intolerancia hizo un trato con el gavilán le pidió que dejara en paz a las aves y en cambio entre todos podrían cuidarse para que ella pudiera buscar alimento en otras tiendas en ese día todas las aves de aquel gran samán en sus alrededores vivieron en paz y el canto de los turpeales se convirtió en un símbolo que alegraba todas las mañanas pues le recordaba que esas aves no eran tantoches después de todo ahí está interesante interesante de una simpleza todo lo que sale toda la narración que se puede hacer podemos concluir con ese gesto que hizo Yago quitarnos el sombrero y aplaudirlo porque sí tiene una imaginación y una forma muy agradable para contar un cuento a partir de hechos pues muy simples que ocurrieron en un escenario también muy simple un árbol de esos tantos que hay en nuestra ciudad muy bien Yago felicitaciones gracias y muy gentil Yago por haber compartido con nosotros estos minutos y siempre le preguntan a uno cuánto vamos a hablar y no tranquilo tranquilo que ahí hablamos Rafa pues me amaron si hablando lo que decía Yago sobre los estímulos esta semana tocamos el tema de que ya la secretaría o del municipio o el gobierno nacional va a destinar unos estímulos para las oficinas de cultura de los departamentos y ciudades para hacer uso de ellos para para seguir creando arte y cultura aquí en el departamento sí sí pues de hecho ahorita actualmente empezó la segunda fase de los estímulos del ministerio de cultura está vigente y también empezó la segunda convocatoria de estímulos municipales sí entonces ahorita pues también los artistas que estén interesados en todas las áreas pueden participar de esos estímulos y hay tres y ahí se puede participar desde formación creación circulación entonces pues hay muchas opciones entonces digamos que está la posibilidad sí entonces los artistas tenemos que aprovechar esas oportunidades que están ahí esos estímulos para pues poder tomarlos y pues hacer que con ese dinero pues también pueda llegar el arte a más a más gente pues Yago muy gentil por haber estado acá con nosotros por haber habernos hecho pasar este momento agradable con sus narraciones y con todas sus experiencias Oigan Till Yagron Listo Master muchas gracias a usted gracias a todos ahí por la invitación pues muchas gracias a la gente que se conectó también ahí y me escuchó hablar un poco de Guajanga en el idioma Guajiro y los que sepan Guajiro pues ya sabrán que es Guajanga entonces pues muchas gracias a todos que chévere también el espacio y bueno y ojalá que estos estudios se puedan seguir dando y que pues más artistas y más del sector cultural puedan seguir participando de estos espacios tan maravillosos claro así será Yago muy gentil buena noche y nosotros nos quedamos acá para hacer una pregunta o hacer un recorderiz acá vea Jorge Omar ¿dónde voy? claro ¿dónde voy? sí cerveza no hay nos vemos no hay arte hoy sí sí yes oui sí sí